Ah, pues mira, es un hombre completamente libre, tiene todo el derecho de rehacer su vida. Este último año y medio aproximadamente, Marlene Favela ha vivido de todo. Ella no solamente confirmó la separación de su esposo, el empresario George Sealy, sino que al poco tiempo anunció que se estaba divorciando cuando su pequeña bebita ni siquiera cumplía un año. En varias ocasiones ella ha asegurado que no quiere dar declaraciones al respecto, por respeto al padre de su hija, ya que aquí y en China, George Sealy es el padre de Bella. Al inicio la conducta del empresario fue súper extraña, además de borrar todas las fotos que tenía junto con Marlene, él también eliminó las fotos de su hija Bella. Ajá, ponles más agua, Belita, por favor. Literalmente su cuenta de Instagram estaba sola. Después, poco a poco fue retomando su actividad. Él empezó publicando imágenes de sus otros hijos, incluyendo a Bella. De repente, George subía una fotito aquí y otra fotito allá. Pero la que más nos sorprendió fue la de una mujer rubia. Medios de comunicación aseguraron que era su novia, por lo que por supuesto necesitábamos saber qué opinaba Marlene Favela. Pero a través de diferentes entrevistas, ella aseguró que George es un hombre libre. Libre, tiene todo el derecho de rehacer su vida, ¿no? No le veo ningún problema. Esto nos demuestra la gran y enorme madurez que tiene esta actriz. Un aplauso por ella. Pero a ver, a ver, a ver. Marlene también merece ser feliz, ¿no? Ella también merece tener una pareja. Pero ¿acaso esto está en los planes de Marlene? Por supuesto, los reporteros le preguntaron acerca de su situación amorosa. Trabajando, cuidando a mi bebé, se me complica muchísimo, además que ¿sabes qué digo? Ella dijo que en este momento está enfocada al 100% a su hijita Bella. Ella le quiere dedicar toda su atención, por lo que ni por aquí se le pasa el tener una pareja. Los medios de comunicación, por supuesto, querían sacarle más información a Marlene sobre la nueva pareja de George Sealy. Y a pesar de que él no se encuentra en México, le cuestionaron a Marlene si ella estaría de acuerdo en que Bella conviviera con ambos. Si es la pareja de su papá, por supuesto que puede convivir con ella, que sea una buena mujer. Marlene dijo estar totalmente de acuerdo si la pareja de su papá la rodea de amor y cariño. Marlene no quiso hablar acerca del amor de su pareja, porque actualmente no tiene. Ya después de tantas preguntas sobre su expareja, Marlene se mostró extrañada. Y hasta sarcásticamente dijo que ya mejor le preguntaron sobre su nueva telenovela. Hablar de mi vida, ¿no? De mi experiencia, de lo que yo vivo, pero lo que sí no puedo es hablar... Marlene Favela es una de las figuras del espectáculo de todo el mundo. Que se caracterizan por esa amabilidad, es una chulada de mujer. Ella les habla a los reporteros con tanto respeto, que las demás estrellas deberían de aprender de ella. En este caso Marlene dijo que si se trata de su hija, ella les comparte toda la información. Que si le preguntan algo al respecto, ella con mucho gusto les contesta. Pero uno de los reporteros no se quiso quedar con las ganas y le preguntó si su relación con George había finalizado en buenos términos. La actriz tan amable y bella como siempre respondió. Mira, es el papá de mi hija. Vamos a tener... yo digo que... Marlene quiso finalizar con estos temas asegurando que lo que quiere es que Bella esté rodeada de amor. Que tenga cariño de todas partes. Que a cada lugar que la lleve, con quien sea, ella pueda ser feliz. Después de esto, ya le preguntaron a Marlene acerca de su nueva telenovela. Recordemos que después de terminar de grabar la producción por Amar Sin Ley, Marlene se dedicó al 100% a cuidar a Bella. A finales del año 2020, ella expresó a través de su canal de YouTube que ya tenía ganas de regresar a grabar. Y este sueño se cumplió. Actualmente ya se encuentra grabando la nueva producción del canal de las estrellas. Esta novela es una adaptación del proyecto. La Dama de Troya, una producción colombiana, que surgió en el año 2008. Para que te vayas emocionando un poquito más, esta historia nos habla de una mujer. Que lamentablemente padeció de una arremetida íntima. Esto a manos de un hombre sin corazón. El cual incluso, le quitó la vida al esposo de esta joven. Tiempo después, la mujer busca desquitarse. Marlene Favela estará compartiendo créditos con grandes figuras del espectáculo. Como Eduardo Santamarina, José Ron, Livia Brito y Marjorie de Sousa. En definitiva, no nos la podemos perder. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.